Va a hacer uso de la palabra el diputado Mario Leito. Después la diputada Caparrós. Tienen tres minutos. Tenemos ocho oradores y estaríamos votando hoy ahora. Tiene la palabra el diputado Mario Leito. Gracias, señor presidente. Cuando el presidente Alberto Fernández, en su campaña, nos convocaba a los argentinos a recuperar el país, nos habló de la necesidad de tener un país verdaderamente federal. Nos dijo que iba a gobernar con las 24 provincias. Nos habló de la necesidad de que aquel argentino del interior profundo pueda nacer, desarrollarse y morir en su tierra. Esto hoy se está haciendo realidad y obviamente que lo celebramos, señor presidente. Este proyecto crea el programa Gabinete Federal y asegura que la declaración propiciada no tendrá un mero alcance simbólico, sino que redundará en un reposicionamiento de las ciudades elegidas en los términos de un rol netamente político y de gestión en nuestro país. Es una iniciativa que apunta a una construcción real de una Argentina más federal, con todo lo que eso implica, el valor que representa a quienes pertenecemos al interior. El centralismo histórico que llevó a grandes disputas internas generó conflictos que aún lo padecemos. El fortalecimiento de las economías locales y regionales, siempre parte del discurso político, muchas veces no fue acompañado con el desarrollo real de las mismas. Cada intento de construcción federal siempre cayó en la hegemonía de una mirada centralista, señor presidente. Así, los esfuerzos siempre quedaron truncos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de reivindicar esas luchas y dar un paso grande, dejando de lado el simbolismo que esto representa, para pensar realmente en la construcción de la Argentina que queremos, con la mirada puesta en cada provincia, en cada región como un todo, donde el esfuerzo de un trabajador tucumano, salteño, santiagueño o de la provincia que fuese, sea el colectivo para la edificación sólida de una arquitectura nacional, que tiene como valores fundamentales la solidaridad. Esa viga trascendental donde apoyaremos la construcción de la nación que queremos, implica mirar hacia adentro y despojarnos de ese viejo precepto de que todo pasa por Buenos Aires o por la capital federal. Porque esa mirada se replica a lo largo y a lo ancho del país, siempre en modelos centralistas también de las provincias. Celebro esta iniciativa donde mi provincia tiene una propuesta como capital alterna a la ciudad histórica de Montero. Ciudad donde nací, donde crecí, ciudad que fue cuna de grandes personalidades de la cultura, la educación, la ciencia, el deporte y la política. Monteros, tierra de poeta, fortaleza del folclore y capital nacional del vole. Tocumán, Montero en especial, se vestirá de fiesta esperando ese hecho histórico para nuestra ciudad. Señor Presidente, siempre dijimos, mirar hacia adentro siempre fue el primer paso para saber mirar hacia dónde queremos ir. Quiero adelantar mi acompañamiento a este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.